Así caminando y que empezó a temblar, yo pensé que estaba temblando, que me salgo así corriendo y empecé a temblar, temblar a tierra, temblar a tierra y que me salgo corriendo ya nomás lo que vi fue el polvadero, ya, polvadera, con humos, se cae. Durante décadas el patio era conocido como el centro de espectáculos más prestigioso de México, un lugar donde debutaron leyendas de la música como Rafael, José José y Juan Gabriel, ahora luce así. Ubicado en el número 9 de la calle Atenas, en la colonia Juárez, frente a la Secretaría de Gobernación, el patio fue un referente de la vida nocturna de la ciudad, antes de la era del Auditorio Nacional. En esos años de gloria, este emblemático recinto atraía a personas de todos los rincones de la ciudad, que buscaban disfrutar de una cena y un espectáculo de primer nivel en compañía de familiares y amigos. Sin embargo, a pesar de su fama, el majestuoso edificio que una vez simbolizó el glamour y la sofisticación de la vida nocturna de la Ciudad de México se encontraba en el abandono. Los transeúntes que pasaban por la calle de Atenas apenas podían imaginar el esplendor y la magia que alguna vez resonaron entre sus muros. Fue la tarde de este lunes 3 de junio, cuando una parte de la estructura colapsó. Cerca de la una de la tarde se reportó a través de llamadas a los servicios de emergencia sobre el derrumbe de la estructura de un edificio abandonado, ubicado sobre la calle Atenas y su cruce con avenida Bucarelli. El lugar siniestrado era el patio. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.